Los moodboards son una de las herramientas más potentes que hay para aplicar estilos en Midjourney y son una de las últimas mejoras que han añadido recientemente a la plataforma. Sirven para crear perfiles personalizados y utilizarlos para aplicar estilos de forma consistente a tus imágenes. Si te vas a tomar en serio en Midjourney, tienes que dominar los moodboards. Te contamos cómo utilizarlos y cómo sacarles el máximo partido. Bienvenidos a Big Graphics, yo soy Rafa y este es vuestro canal en español sobre inteligencia artificial generativa y creatividad con Midjourney. Suscríbete y déjanos en los comentarios tus ideas y sugerencias para crear próximos vídeos que te resulten útiles. ¡Vamos allá con cómo dominar los moodboards en Midjourney! En el mundo del diseño y la publicidad, los moodboards se llevan usando toda la vida como forma de previsualizar el estilo que se quiere aplicar a un proyecto utilizando imágenes de referencia para ello. Por ejemplo, una persona que se dedique al diseño de interiores utilizará moodboards para mostrarle a su cliente de forma visual el estilo que le propone para reformar su hogar. En publicidad, una agencia utilizará moodboards para explicarle a sus clientes la estética y el estilo de marca que les proponen para sus rebrandings. Los moodboards en Midjourney nos permiten algo parecido, pero para dar un uso diferente. Con Midjourney podemos crear moodboards personalizados para representar estilos o estéticas concretas y nosotros vamos a poder entrenarlos con imágenes que nosotros consideremos que representan ese estilo. Estas imágenes con las que vamos a entrenar nuestro moodboard podemos subirlas desde nuestro disco duro, enlazarlas mediante su URL o utilizar imágenes generadas por nosotros mismos para retroalimentar nuestro moodboard. Podemos crear tantos moodboards como queramos, lo que nos permite crear estilos muy específicos y ajustados a cada proyecto en concreto. Si vais a utilizar Midjourney de forma profesional, podréis crear un moodboard para cada proyecto o cada cliente y así mantener un estilo uniforme y diferenciado en cada caso. Vamos a crear un moodboard que nos sirva de ejemplo para este vídeo y lo vamos a llamar Steampunk Art. Para entrenarlo voy a recurrir a la galería Explore y voy a buscar imágenes que se ajusten a lo que busco. Cuando encuentre una imagen que me gusta voy a copiar su URL y la voy a añadir a mi moodboard. Para que este proceso sea más rápido os recomiendo abrir otra pestaña y directamente podréis arrastrar las imágenes a vuestro moodboard. Vamos a entrenarlo con varias imágenes que se ajusten a lo que buscamos y cuando estemos satisfechos vamos a probarlo. En el recuadro donde escribimos nuestros prompts tenemos que desplegar las opciones y en la esquina inferior izquierda veréis el campo Personalize, que podemos activar o desactivar. Vamos a activarlo y por defecto aplicará nuestro perfil de personalización básico. Si desplegamos las opciones veremos nuestros moodboards y simplemente tendremos que clicar encima del que queramos para activarlo. Ahora vamos a crear un prompt y probar nuestro moodboard. Vamos a poner por ejemplo personaje adolescente trabajando en un taller. Vale, como podéis ver no nos ha hecho demasiado caso al aplicar el estilo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos saltado un paso. Además de activar nuestro moodboard, en las opciones del prompt teníamos que haber tocado el comando Stylize, que le va a decir a MidJourney cuánta importancia tiene el estilo de nuestro moodboard en lo que queremos crear. Si le dejamos en el valor 0, el moodboard no se tiene en cuenta como acabamos de ver. Vamos a probar ahora qué pasa si le damos el valor máximo que es 1000. Pues como veis, ahora sí que MidJourney se adapta totalmente a nuestro estilo personalizado. Además de esto, como comentamos en la guía de iniciación, cuanto más precisos seamos en nuestros prompts describiendo lo que queremos y cómo queremos que se vea, mejores resultados vamos a obtener. Juega y haz pruebas con tus moodboards y con el comando Stylize para familiarizarte con su uso. Experimenta y mantén actualizados tus moodboards con nuevas imágenes que se ajusten a tu proyecto y elimina aquellas que quizá no te sirvan tanto. Ah, y por si no lo sabías, puedes activar más de un moodboard y combinarlos en tus prompts. Las posibilidades son literalmente ilimitadas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios con ideas y sugerencias. Dale al like y ayudanos a crecer. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!